Él habla español, él habla español, él habla español, está de poder, anda para atrás. Él no lo le dijo antes, él no le dijo antes. No, no. Ella, él no le dijo antes que él no le dijo hoy, ¿qué es bueno? No, no. Imagínese, porque él no le dijo antes. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.